¿Dónde quieras que vivimos nosotros como dos de Dios? ¡Qué bueno es el Señor que me ha dado la vida! ¡Qué bueno es el Señor que me deja vivir! ¡Qué bueno es el Señor que me ha dado la vida! ¡Qué bueno es el Señor que me deja vivir! ¡Qué bueno es el Señor que me deja vivir! ¡Qué bueno es el Señor que me deja vivir! ¡Qué bueno es el Señor que me deja vivir! ¡Qué bueno es el Señor que me deja vivir! ¡Qué bueno es el Señor que me deja vivir! ¡Qué bueno es el Señor que me deja vivir! ¡Qué bueno es el Señor que me deja vivir! ¡Qué bueno es el Señor que me deja vivir! ¡Qué bueno es el Señor que me deja vivir! ¡Qué bueno es el Señor que me deja vivir! ¡Qué bueno es el Señor que me deja vivir! ¡Qué bueno es el Señor! ¡Qué bueno es el Señor que me deja vivir! Si empezamos a hablar, esta luna entierta, si empezamos a hablar, cuando nos vemos en la lengua, en el suelo, que el fuego vengó. Por ojos sueles que cultivaron, en el suelo, que el fuego vengó. Por ojos sueles que cultivaron, en el suelo, que el fuego vengó. Este gozo que yo siento en mi alma, solo que no me lo muda. Solo que no me lo muda, solo que no me lo muda. Este gozo que yo siento en mi alma, solo que no me lo muda. Es lo que es felicidad, es lo que es felicidad. Cantamos todos en gloria, en el suelo, que el fuego vengó. Es lo que es felicidad, es lo que es felicidad. Cantamos todos en gloria, en el suelo, que el fuego vengó. Cantamos todos en gloria, en el suelo, que el fuego vengó.